La Unión de Naciones Suramericanas rechazó una iniciativa legislativa estadounidense que, según ese organismo, se tramita para sancionar a funcionarios venezolanos en relación con las protestas que se viven en el país, cancilleres y funcionarios del bloque reunidos en Ecuador, suscribieron un comunicado en el que, además, piden que Cuba esté presente en la próxima Cumbre de las Américas en 2015 y respaldan los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, entre otros asuntos. Los ministros señalaron en su declaración que las sanciones a funcionarios de Venezuela vulneran el principio de no intervención en asuntos de otros estados y afectan el proceso de diálogo entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición venezolana.